Vení, enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki, taqui, 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 rumba. Oh, 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 oh. Hay music, hay que gozar, bebé. Báilame como si fuera el último. Vení, enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki, taqui, 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 taqui. Taki, eres un besito, un naki, un deporte como a Saki, Saki. Venden los motores, cago a Saki, en la discota Jenny, llegaron los anonaki, no le pague. El puri sobresale de tu traje, trajo patisito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe, cuentas que no quiere pero me tiene peonaje. El puri sobresale de tu traje, trajo patisito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe, cuentas que no quiere pero me tiene peonaje.